Conversamos con el doctor Javier Uclés. La raza humana, cuando se quiere referir entre ella misma, despectivamente le dice animal a su semejante. Sin embargo, comete actos atroces. Bueno, esa introducción tan extraña, tan filosófica. Bueno, qué decir, ¿verdad? Hay que decir que estamos pasando un momento difícil. Los hongleños estamos pasando el momento difícil porque entre nosotros nos estamos haciendo daño. Fíjese que históricamente y en la actualidad nosotros tenemos más cosas en común que nos acercan, que nos unen. Y tenemos muchísimas cosas que nos unen y pocas las que nos desunen. Y se le está dando hincapié a los que nos desunen. Nosotros tuvimos una guerra contra el Salvador y logramos hacer las paces y no hemos podido hacer las paces entre nosotros mismos. Entonces, hace falta que hagamos a un lado los intereses personales o de grupo y que pensemos en Honduras con un poco de dosis de respeto de civismo y de respeto a Dios. Se habían presentado índices que disminuía la criminalidad en el país. Y, sin embargo, el 2019 se han incrementado exageradamente. Sí, efectivamente, me da mucho pesar que eso está sucediendo. Tiene que hacerse algo, tiene que hacer campañas de publicidad para atacar esto. Tienen que también los medios moderarse en cuanto a cómo comentan los delitos, cómo comentan las cosas malas, las redes sociales también. Todo esto nos ha inundado de que tenemos por todos lados información que nos llega y no necesariamente es una información positiva. Y luego hay algo bien importante. Muchísima gente se ha olvidado de Dios, no respetan a Dios ni respetan las autoridades y también las autoridades que no respetan a la población. ¿Cree que hay incidencia del comportamiento de las autoridades en la violencia que tiene la sociedad hondureña? Sin duda, las decisiones que se toman son decisiones que favorecen a ciertos grupos y perjudican a otros. Le digo, si se pensara, cuando toman decisiones en la bandera, azul, blanco y azul, con las cinco estrellas, creo que nos iría mejor. Y un poco de dosis de religión, un poco de Dios, que eso ayuda. Un poco de Dios, dice doctor, pero también escuchamos a jerarcas eclesiásticos o protestantes referirse en ocasiones despectivamente contra otros sectores de la sociedad. La iglesia en general es la responsable de guardar los valores principiando por el de la vida. Hay tres elementos aquí. Una cosa es la Biblia, los principios religiosos, otra cosa son las iglesias y otra cosa son las personas. La falla aquí es de personas y no es de la religión ni de los principios religiosos. Entonces las personas que no están haciendo las cosas bien, que se hagan a un lado y lo que se hace es respetarse a Dios, respetarse los principios religiosos y aprender a respetarnos entre nosotros mismos. Ahora hablemos de la academia, la ciencia. ¿Qué puede hacer por la situación que atravesamos de esta ola de violencia? Bueno, yo lo he afirmado ya en muchas ocasiones, de que la salud mental del hondureño está perdida. ¿Qué significa esto? De que hay más enfermedad mental ahora, pero que se entienda, que no entiendan de que yo estoy diciendo que todos están o estamos locos. No, sino que hay un nivel de enfermedad en donde se consume mucha droga, se consume mucho alcohol y a la vez hay mucha violencia. Entonces hay mucho estrés, mucha ansiedad entre nosotros mismos, pero no es locura. Que las drogas aumentan la locura, sí. Eso naturalmente que los hospitales psiquiátricos están cada día más llenos de enfermos, que son producto de consumo excesivo, con abuso de drogas. Y eso hace que vayan a dar a los hospitales psiquiátricos, vayan a dar a las cárceles. Lamentablemente las cárceles, ¿qué es lo que hacen? Se deshace el problema ese que vaya para el hospital psiquiátrico. Si lo que debería de hacer el Poder Judicial es tener un área en las cárceles para enfermos mentales, punto. Pero no es mezclarlos. Hay una cosa terrible que pasa en los hospitales psiquiátricos. Se meten drogadictos, se meten sociópatas, que las golpean a los demás enfermos, inclusive empleados, que violan a empleados y que violan a pacientes, que les roban las cosas a los familiares que los llevan a visitar. Entonces hay un pánico, hay un pánico dentro de los hospitales psiquiátricos por gente que es enviada. Yo no trabajo en los hospitales psiquiátricos, pero sé de que ahí tienen miedo porque les pasan enviando delincuentes a que supuestamente se van a rehabilitar. Y ahí no hay programas de rehabilitación para eso. ¿Qué incidencia tiene la pobreza en la violencia del ser humano? Bueno, la pobreza siempre ha afectado el comportamiento del ser humano. La gente se deprime, se suicida, emigran para Estados Unidos, les hacen las familias, violencia dentro de la casa, dentro de las familias, y dentro de la calle, entonces, ¿qué sucede? Más pobreza, más delincuentes. Más delincuentes, más sangre, más luto, más homicidios, más suicidios, más cementerios. Entonces se volvió una situación, un abanico de situaciones negativas que lo que hacen es que nos dañan muchísimo más y nos hacen exterminarnos entre nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Javier Pucles. Muchas gracias, doctor.